¿Y dónde están las palmas arriba? ¿Y dónde están las palmas arriba? ¡Aguante el cuarteto! ¡Aguante el cuarteto! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Aguante el amor de mi vida! ¡Aguante el clube oficial! ¡Los inigolables! ¡Por heridas! ¡Eternamente la vienieras! ¡Aguan a Sofía de Buenos Aires! ¡Qué tan esperaba volver a verte! ¡Cómo estás al tiempo! Se le olvidó pasar por ti, estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volverías Para vos, amor de mi vida Cuanto tiempo sin verte no dejé de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto de ese tiempo te echa en falta Si es que el tiempo me lleva ¡Vamos, Luciano! Y ya ves, sigue siendo el primer pensamiento al despertar Un desgardo de mi alma sigue vivo en ti Que fue hace tiempo y no mis ganas ¿Qué más me diría si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti Que te olvidé Que otra persona supo darme la oportunidad Me regalaste tú Y miento si dijo que no te amo Cuando te amo Cuanto tiempo sin verte no dejé de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto de ese tiempo te echa en falta Si es que el tiempo me lleva y todo con las palmas arriba Volver a verte duela hasta quemarme el alma Si es que el tiempo me lleva y todo con las palmas arriba Y todo el país arriba loco vamos Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto de ese tiempo te echa en falta Si es que el tiempo me lleva No, 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 no